Incluso desde el espacio resulta evidente que la Tierra es un planeta especial. Es único en el sistema solar, porque tiene grandes océanos. Y cae... Agua del cielo. Cuando vemos la Tierra desde el espacio, dos cosas llaman la atención. El blanco de las nubes y el azul de los océanos. Isla de Vancouver, Canadá, la región más húmeda de Norteamérica. En ella caen como media anual unos sorprendentes 6.400 litros por metro cuadrado. Los océanos, las nubes e incluso el agua que hay en el musgo que me rodea, forma parte del mismo ciclo, el ciclo que sostiene la vida en nuestro planeta. Este ciclo incluye todo. Desde el aliento que añade humedad al aire, al agua que se posa sobre este musgo, hasta un río como este, que fluye hacia el océano. O esto. Incluso los desiertos más secos del mundo, como el Valle de la Muerte, han sido conformados por la lluvia. Aquí, en el Valle de la Muerte, aunque es un lugar extremadamente seco, miremos por donde miremos, encontramos pruebas del trabajo de las aguas que esculpieron el relieve. Crearon estas fantásticas formas que ahora vemos. Igual que este arroyo que hay detrás de mí, y que está profundamente excavado, profundamente erosionado en las laderas. Todo ha sido originado por las lluvias torrenciales, que se deslizan por las pendientes, tallando el paisaje y arrastrando sedimentos. La lluvia puede parecer sencilla, pero pocas personas en nuestro planeta saben cómo funciona. Que depende de visitantes del espacio exterior, y de unas extrañas criaturas terrestres, que forman el agua que cae del cielo. El secreto de la formación de la lluvia comienza de forma básica. En la mayor parte del planeta, la lluvia no empieza siendo un líquido, sino un sólido. Aquí, en los bosques de la isla de Vancouver, está lloviendo sobre mí. Pero estas gotas no empezaron siendo lluvia. Nacieron en nubes de nieve, que es una combinación de hielo, aire y pez. Y pequeñas gotas de agua. La mayor parte de la lluvia del planeta se inicia siendo nieve. En las zonas más altas de la atmósfera del planeta, la temperatura está muy por debajo de cero grados. A los niños se les dice que el agua se congela a cero grados. Pero no lo hace. Quiere congelarse, porque está por debajo del punto de congelación, pero no puede. Necesita una impureza. Una impureza sobre la que se forman cristales de hielo que acaban constituyendo un sólido. Y la atmósfera de nuestro planeta está repleta de pequeñas impurezas que desempeñan esa función vital. Las partículas que encontramos en la atmósfera provienen de muchos lugares diferentes. Desde la espuma del mar, los fuegos de los bosques y el humo que producen. Incluso aquí, en el Valle de la Muerte, las tormentas de arena recogen el polvo y lo lanzan al aire. Y desde allí sube a las nubes. Algunas partículas causantes de lluvia proceden del espacio exterior. Todos los días, 2.700 kilos de minúsculos micrometeoritos se estrellan contra la atmósfera terrestre. Resulta difícil de creer, pero se estima que la Tierra recibe más de 10.000 toneladas de ellos al año, ya que viajan a través de una nube de minúsculos micrometeoritos. Son muy pequeños. Un micrometeorito es menos ancho que un cabello humano. Eso quiere decir que no se produce mucha fricción cuando cae. Por eso no arden en la atmósfera como lo haría un gran meteorito. Este micrometeorito, antaño parte de la cola de un antiguo cometa, choca contra la atmósfera. Reduce su velocidad y finalmente acaba deambulando dentro de una nube repleta de microgotas. Están por debajo de 0 grados, pero no pueden cristalizarse sin entrar en contacto con una impureza como este minúsculo invasor espacial. El agua encuentra una de esas partículas en la atmósfera y se cristaliza alrededor de una única partícula. Esto ocurre miles de millones de veces al día. Y hay pruebas de ello en cualquier rincón del planeta. Cualquiera puede encontrar micrometeoritos. Todo lo que hay que hacer es recoger agua de lluvia y buscar un potente imán. Se coge el imán y se mete en el agua durante un par de minutos para asegurarse de que atrae lo que hay dentro. Si luego miramos por un microscopio, las formas esféricas que aparecen tienen grandes probabilidades de ser micrometeoritos. Cuando la gota se ha convertido en un cristal de hielo alrededor del micrometeorito, presenta una superficie sólida mayor sobre la que otras gotas se congelan. Resulta que el hielo es la mejor plantilla para el hielo. En cuanto se inicia la congelación, empiezan a formarse cristales muy rápidamente a partir de esa plantilla. El pequeño cristal crece y forma un copo de nieve, lo suficientemente pesado para caer. Pero su viaje dista mucho de haber terminado. Cuanto más se acerca al suelo, más sube la temperatura. Y al atravesar capas de aire más caliente, este aire le comunica energía al cristal de hielo. La nieve empieza a fundirse y se convierte en lluvia. Aquí, en Vancouver, acaba llegando al suelo. En un día lluvioso como hoy, en cada gota de lluvia podríamos encontrar un micrometeorito. Veamos de cerca esta gota de agua. Podría contener algo. En lugar de haber sido formada por un pequeño granito de tierra o micrometeorito, podría haber sido formada por un ser vivo. Pero si no fuera así, no sería la lluvia más extraña que ha caído sobre el planeta Tierra. Durante años, los científicos creyeron que la lluvia se formaba porque el agua se condensaba sobre partículas sólidas en el aire. Pero resulta que algunas veces, la lluvia es causada por criaturas vivas atrapadas en el cielo y desesperadas por volver a tierra firme. Sabemos desde hace mucho tiempo que los microbios utilizan la atmósfera para desplazarse. Dentro de un metro cúbico de una nube pueden encontrarse unos 100.000 microbios. En nuestro planeta, el aire caliente superficial asciende todos los días por la atmósfera, arrastrando con él dos millones de toneladas de bacterias. Una de esas especies bacterianas es una notable criatura llamada Pseudomona syringae que vive en las plantas, incluso en las que nos sirven de alimento. En una hoja atípica de una planta como esta, un centímetro cúbico de ella podría contener unos 100.000 organismos microbianos individuales. Los agricultores odian la Pseudomona syringae porque poseen la rara habilidad de formar hielo en las cosechas a temperaturas a las que el agua normalmente no se solidificaría. ¿Cómo lo hacen? Sorprendentemente, han hecho evolucionar una proteína que fuerza al agua a tomar la misma forma sólida que un cristal de hielo. Después, el agua fría se fija al cristal formando más hielo. Aquí, en el sur de Luisiana, no suelen darse muchas heladas. pero cuando se producen pueden arruinar las cosechas. Como ejemplo, un campo de caña de azúcar puede ser barrido en menos de una hora. Las Pseudomonas syringae y otras bacterias nucleadoras de hielo que se encuentran en los cultivos son las responsables de la mayor parte de los daños que producen las heladas. En el laboratorio podemos ver cómo funcionan las Pseudomonas syringae. Aquí tenemos un poco de agua líquida que ha sido enfriada a menos de 7 grados centígrados. Vemos que no está helada. Y ahora voy a añadirle un pequeño cultivo de Pseudomonas syringae. Se congela instantáneamente. Este original talento de convertir el agua en hielo no sólo lo emplean para formar hielo sobre las plantas. Cuando la syringae flota en una nube y entra en contacto con una micro gota de agua la fuerza a cristalizarse. La gota crece entonces rápidamente y forma un copo luego se funde creando lluvia y ésta cae a la tierra. Esta microscópica criatura vuelve a su origen en la gota de agua que ella misma creó. Inician la precipitación y vuelven al medio ambiente superficial al que consideran su hogar. Pero la syringae no es con mucho el más extraño secreto de la lluvia. Más extraño aún es el hecho de que cada tormenta y cada cuerpo humano incluido el nuestro contiene antiguas moléculas de agua que formaron parte de los dinosaurios y de las personas que caminaron sobre la tierra. Los humanos estamos formados principalmente por agua. Hasta el 60% del cuerpo es agua. El cerebro tiene un 70% de agua. Los pulmones tienen casi un 90%. Y esa agua ha sido periódicamente reciclada desde los días en que cayó sobre la tierra en forma de cometas de hielo pasando por la era de los dinosaurios los primeros hombres y toda la historia escrita. El agua de nuestros cuerpos existe desde hace millones de años. Probablemente todos nosotros llevamos agua que ha pasado por Albert Einstein y George Washington. Para que llueva sobre la tierra las gotas de agua deben congelarse alrededor de algo sólido como un micrometeorito o un microbio. Pero en primer lugar ¿cómo sube el agua al cielo? Estamos en una calurosa tarde en una zona residencial de Norteamérica. En las superficies de las casas, jardines, carreteras y edificios el agua líquida se está calentando, evaporando y pasando al aire en forma de vapor de agua. Cerca de la superficie las moléculas de agua de un típico charco absorben el suficiente calor para dar el salto. La transformación súbita de líquido a gas. En un instante se separan de sus antiguas compañeras las moléculas de agua del charco y suben por el aire. En ciertos lugares conforme una masa de aire se calienta más que el aire ambiental se vuelve inestable y menos densa y asciende como un globo de helio por la atmósfera llevando humedad con él. En todo el planeta 350 cuatrillones de litros de agua suben cada año desde los océanos y la Tierra. El tiempo medio que reside una molécula de vapor de agua en la atmósfera es de unos 10 días y a lo largo de esos 10 días la molécula de agua media puede recorrer miles de kilómetros. En todo momento hay 11 billones de kilos de agua en el cielo. Si todo cayera al mismo tiempo cubriría todo el planeta los océanos y la Tierra con 2 centímetros y medio de agua. Al subir las moléculas de agua se enfrían a un ritmo constante de 6 grados y medio por kilómetro. Y al volverse más denso el aire que refrigera las moléculas de agua estas comienzan a desacelerarse. De repente llegan a un punto crítico. Cuando chocan entre sí se pegan unas a otras y se condensan formando líquido. Si son suficientes toda esa masa se hace visible para los humanos. Se ha formado una nube. Empezamos a ver cómo se juntan las gotas de agua. Hay suficiente condensación para que se refleje la luz y las veamos en forma de nube. En el sistema solar no son extrañas las nubes. En Venus una nube perpetua de mortífero ácido sulfúrico refleja fuertemente la luz solar y la devuelve al espacio. Por eso brilla tanto. Probablemente su nombre proviene de Venus la diosa de la belleza y del amor. Brilla mucho así pero gracias al ácido sulfúrico. Las nubes de Marte son mechones de dióxido de carbono. Júpiter tiene una gruesa capa de amoníaco. En las nubes de la Tierra las microgotas de agua son demasiado pequeñas y la luz las puede atravesar. Millones de ellas forman cristales de hielo y entonces inician su camino de vuelta a la superficie terrestre. Pero para ello necesitan aglutinarse alrededor de algo sólido. Entonces entran en juego las nubes de partículas de las tormentas de arena, los fuegos forestales, los volcanes en erupción, los micrometeoritos e incluso las microscópicas criaturas. Aunque algunas veces en la Tierra caen del cielo cosas mucho más extrañas. la lluvia en forma de agua es única de este planeta azul. Pero el universo también está lleno de extrañas lluvias. En Venus llueve ácido sulfúrico. Creemos que en Titán, una luna de Saturno, llueve una especie de etano que es muy similar al metano. Nuestro planeta tiene también unas extrañas formas de lluvia. A lo largo de toda la historia se ha dicho que ranas, lagartos, peces y anguilas han llovido del cielo. Aunque parezcan difíciles de creer, las historias de que han llovido ranas y peces son auténticas. En el siglo XX se publicaron 600 noticias sobre estos fenómenos, entre ellos unos incidentes ampliamente difundidos en Australia en 1906. En San Petersburgo, Florida, en 1952 cayeron peces del cielo. En Buckinghamshire, Inglaterra, en 1969 ranas. Y en Conéctica, en 2003, cayeron unos pequeños y gelatinosos huevos de ranas sobre la ciudad de Berlín. El culpable de esas extrañas lluvias resultó ser un fenómeno sorprendentemente común. Un tifón. Es esencialmente un tornado sobre el agua que puede girar a más de 300 kilómetros por hora. Todo lo que esté a unos metros de la superficie es absorbido por su vórtice. Los vórtices aspiran mucha vida marina que luego caerá sobre la Tierra. Incluso cuando el tifón deja de girar, la vida marina que lleva dentro viaja a más de 300 kilómetros por hora, sacudida por fuertes ráfagas. Finalmente los vientos acaban calmándose y una extraña lluvia cae sobre la Tierra. Pero la lluvia de agua ha mantenido sus secretos durante milenios. Ahora estamos descubriendo cómo el agua da el sorprendente salto de pasar de sólida a líquida y a gas. Un hecho que es único de nuestro planeta. También estamos descubriendo cómo la lluvia depende no solamente de la temperatura y la presión, sino de los volcanes, los fuegos forestales y las tormentas de arena, así como de invasores del espacio e incluso de formas invisibles de vida. Y sobre todo, cómo la lluvia ha convertido a este tercer planeta desde el Sol en el astro con más agua que conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!